El pasado 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente y la Universidad Nacional de La Rioja, comprometida con el cuidado de la casa común, no podía dejar pasar desapercibida esta fecha, por supuesto, se conmemoró a través de las redes sociales, pero se quería hacer una actividad interesante, particular, diferente y en este caso se optó por un concurso de fotografía y de ilustración que se denomina La Hora de la Naturaleza. El mismo es implementado a través del Departamento de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a cargo de Marcelo Martínez, por supuesto, y de todo su equipo de trabajo. Asimismo también cuenta con el auspicio de diferentes áreas como la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Economía Popular y el Ministerio de Desarrollo, como así también otras áreas provinciales y gubernamentales y permite que en este concurso se puedan brindar miradas sobre en este momento que estamos viviendo en que hay que comenzar a pensar la post-pandemia y la relación que estamos teniendo con la naturaleza, por supuesto. Hay tres categorías en las que uno puede participar. La primera es fotografía de la naturaleza. En la naturaleza, por supuesto, de épocas anteriores, cuando no estábamos en aislamiento. Otra categoría que son fotografías en cuarentena, que uno lo puede realizar en el patio de su casa con los animales y plantas que allí pueda encontrar. Y otra categoría que es la de fotografía e ilustración digital. Habrá premios para los ganadores y se hará una ceremonia de premiación muy particular a través de las redes, que será el 19 de junio. La convocatoria es hasta el 18 de junio. Si están interesados en participar, lo que tienen que hacer es enviar un correo a Allí van a poder consultar las bases y condiciones y todo lo necesario para poder participar y que podamos repensar juntos nuestra relación con la naturaleza y la importancia del cuidado de la casa común.